El Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos, continúa recogiendo apoyos. En este caso, la alcaldesa Ana Hernández, acompañada por el concejal de Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Ingenio, Ramón Tejera, y el director del festival, así como presidente de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, David Castellano, ha mantenido reuniones recientemente de forma paralela con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, que les mostraron el apoyo de las instituciones que representan al mencionado festival. Ana Hernández y David Castellano han agradecido la predisposición de ambos para colaborar en esta nueva edición del festival, declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias, y que se celebrará del 19 al 24 de julio en su anterior formato presencial si las condiciones sanitarias lo permiten. Antonio Morales se comprometió a aportar 20.000 euros para esta nueva edición del festival, mientras que el rector de la universidad colaborará en el ámbito educativo con el Campus de Etnografía y Folclore, que se celebrará del 11 al 17 de julio y que este año estará dedicado a la Isla de la Palma. La presentación de esta 27ª edición y las exposiciones será el 8 de julio en la Sala de Piedra del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.